...el salón blanco con motivo también de festejo por el Día del Periodista, un agasajo para los mismos y, si les parece, lo podemos escuchar al gobernador. En el momento tanto nos cansamos de esperar. ¿Y la gana? ¿Con el presidente? No, no, con la gana no. Yo creo que el presidente tiene una forma de gestionar distinta a la mayoría de los que estamos en cabeza de los poderes ejecutivos. El presidente toma los temas macroeconómicos y los temas internacionales y descansa mucho en su ministro o en su jefe de gabinete. Yo tengo una característica completamente diferente. Yo intento tomar todos los temas de un director o de un asistente técnico, los tomo porque soy bastante intenso en la gestión. Entonces intento estar al tanto de todo. El presidente delega muchas cosas. ¿No es soratino sobre la clase política de nuevo que tuvo en su visita? ¿Qué genera usted? La verdad que no lo escuché. A mí no me genera nada porque no me siento... Digo, el presidente tiene que ver quién es el ratón y quién es el león. Bueno, yo me imagino otra cosa. Digo, yo siento que Santa Fe es el león, no es el ratón. Bueno, pero no queda bien para un presidente. Sí, yo no voy a... Digo, yo discuto los temas de fondo con el gobierno nacional. Los temas de forma, la verdad, que a mí me preocupan muy poco. Pero no hay duda, ¿no? No hay duda para la relación y a los temas que tienen que tratarse. Mira, mira Goyo. Yo te digo, yo comparto. Yo como gobernador de la provincia, que tengo una responsabilidad enorme y todos los días le agradezco a Dios y a los santafesinos la posibilidad que me dieron de estar acá, no me voy a poner en cuestiones de forma. Yo discuto el fondo. Las veces que se quisieron meter con la provincia de Santa Fe, el gobierno nacional, cuando vino por las retenciones, no me di costos políticos, me plantearon ante el gobierno nacional. Cuando vino por la economía del biodiesel, me plantearon ante el gobierno nacional. Cuando les recortó las universidades, nos plantamos ante el gobierno nacional. Con el tema del transporte, nos plantamos ante el gobierno nacional. Yo creo que mi ley trabaja en el orden internacional, proyectando el liberalismo y trabaja sobre la macroeconomía. Y los ministros, como Francos, como Caputo, como Patricia Ulrich, como la mayoría de los ministros, Pesto Velo, trabajan en la gestión de las políticas. ¿Se puede llegar a reunir nuevamente con el presidente en privado? ¿Se puede llegar a haber alguna reunión, si tuvieron alguna charla en el día de ayer? Yo digo, a veces siento que con reunirnos con los ministros, alcanza. Porque hasta ahora nosotros sí hemos tenido un respaldo del gobierno nacional. Y también lo quiero dejar en claro a eso. Cuando le llevamos temas de la provincia, entendíamos que lo tenían que corregir, el gobierno nacional escuchó y nos dio una respuesta. Y nos dio una respuesta a Franco, que hoy tiene un cargo más importante. Nos dio una respuesta a la ministra Ulrich. Nos dio una respuesta al ministro de Economía, Posse. Teníamos diálogo con Santiago Caputo. Y yo digo, teníamos diálogo. El presidente gestiona de una manera distinta tal vez a la que estamos acostumbrados. Digo, no es que el gobierno nacional no te dice sí o te dice no sobre cada uno de los temas. ¿Cómo? Bueno, a ver, a veces es importante. Si los ministros tienen autoridad política y pueden resolver los temas, como parece hasta ahora, la verdad que nosotros no somos conscientes. Yo a mis ministros están todos acelerados. Y todos los ministros lo que dicen los ministros no van a ser desentendados. Por lo cual, son formas de gestionar, pero creo que Argentina va a salir en el futuro y va a entrar en un proceso muy positivo en los próximos años. Terminando en el sector fiscal, tenemos que procurar que la Argentina empiece a crecer. ¿En serio? Ah, sí, ahí lo decía el ministro de Economía. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para pagar el medio aguinaldo el día 20. El día 20 va a estar el medio de aguinaldo, con eso estamos trabajando para que eso se vea. No es fácil, en una provincia que ha caído la comparticipación, que ha caído la recaudación de manera considerable, pero ya tenemos todas las previsiones presupuestarias para que el 20 sea creditado y el aguinaldo a las cuentas de los empleados. ¿No es una legislación de amplio? ¿Va a ser un reclamo judicial? Sí, le preguntaron por el reclamo judicial de AMSAFE. Si no te gusta una medida, no te refieres a la justicia. Todos los empleados públicos tienen el derecho de hacer un día de paro si no están de acuerdo con la medida que llevó adelante el gobierno provincial. El gobierno provincial tiene el derecho de descontar el día. Como lo dijimos el día lunes, ya estoy perdido los días, el día miércoles, no nos tomamos una definición. El día de paro que se lleve adelante hoy en la provincia de Santa Fe, día que se va a descontar. Porque entendemos que le salen muchos, pero muchos recursos a la provincia de Santa Fe, que la administración pública pare más, más, pero para esto en claro, cuando habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos 30 puntos por encima de lo que se recompone para recontar. Eso no requiamos que lo tenemos que decir, pues de nuevo que lo vamos a entender. Pero cuando vos haces todos los esfuerzos para cumplir, y que eso aparentemente no lo cante, el paro terminó siendo un paro atorcivo, nosotros vamos a aplicar el derecho que tenemos. Como ellos tienen de parar, nosotros deben de descontar. ¿Esto es lo de la iran de ustedes? ¿Esto es el gobernador ya presionado? El país. ¿Usted es? No. ¿Estamos en vivo para... ¿Estamos en vivo para... Bien, a usted entonces la palabra a vos, compañero, donde le comentaba... Bien. Dejando temas importantes, como por ejemplo el pago del medio de Aguinaldo, que sería el día 20 de este mes, ¿no? Bien. Sí, tema importantísimo, incluso se lo volvían a preguntar allí en el cierre. Tema importante entonces, el Aguinaldo se paga el día 20 de este mes de junio, para mucha gente que también estaba preguntando al 345219271. Luquita, ¿hay algo más para destacar? Nada más para agregar por el momento.